28 de agosto de 1898, se convoca al segundo congreso sionista. El segundo congreso sionista se llevó a cabo en Basilea, Suiza. Al año siguiente, en la misma ciudad, el número de delegados se duplicó a alrededor de 400. Entre los nuevos participantes se encontraba el primer presidente de Israel, Shamin Wisman. El segundo congreso sionista preparó la base para la creación de los fondos coloniales judíos, los cuales sirvieron como la primera entidad financiera oficial del emprendimiento sionista mientras se buscaba comprar tierras y desarrollar establecimientos en Palestina. El enfoque de Theodor Helz en su conferencia fue construir coaliciones pro-sionistas entre las comunidades judías. Su discurso de apertura incluyó un llamado para poner fin a las barreras del sionismo que fueron creadas por algunos líderes judíos. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.